Pero siempre reina la alegría, siempre matamos penas cantando Como mi primo el Kiko y su familia, con su yoli siempre camina a su lado El Kiko y su familia, el Kiko y su familia, el Kiko y su familia El Kiko y su familia, el Kiko y su familia, el Kiko y su familia Y yo decimos por si alguien no lo sabía, que la familia es lo primero, lo sabrá Como mi primo el Kiko y su familia, el Kiko y su familia, el Kiko y su familia Y yo decimos por si alguien no lo sabía, que la familia es lo que yo te quiero Y yo decimos por si alguien no lo sabía, que la familia es lo que yo te quiero Y yo decimos por si alguien no lo sabía, que la familia es lo que yo te quiero Y yo decimos por si alguien no lo sabía, que la familia es lo que yo te quiero Y yo decimos por si alguien no lo sabía, que la familia es lo que yo te quiero Se me enamoraba el aire Se me enamoraba el aire como yo Se me enamoraba el aire Se me enamoraba el aire Se me enamoraba el aire como yo Digo Dios mío que venga a pedirle Se me enamoraba el aire Se me enamoraba el aire como yo Se me enamoraba el aire Se me enamoraba el aire Se me enamoraba el aire como yo Cuando yo lo miro y veo ese arte Se me enamoraba el aire Cuando me queda en aire y viene a abracarme Se me enamoraba el aire como yo